El miedo se aboderó nuevamente en los habitantes del barrio Barranca Bermeja, como una 5 de la ciudad, ante un nuevo ataque sicarial que dejó a un joven de 21 años con varias heridas de arma de juego. Hombres que se movilizaban en una motocicleta ingresaron al sector y dispararon contra algunos jóvenes que se encontraban en el lugar. Dos individuos de una moto llegaron e impactaron a un joven con arma de juego. Había muchas personas y hubo mucho desorden. Y pues aquí como un local se corrieron e hicieron mucho desastre. Partieron botellas, se cayó el televisor, pero nada más. Fue eso. El joven herido que se encuentra en la clínica Magdalena fue identificado como Kevin Ariel Mendoza, que permanece bajo pronóstico reservado. Fuimos informados a través de la línea 123 de un posible ataque sicarial en el barrio Barranca. Es así como desplazamos la patrulla del cuadrante hacia el lugar y efectivamente encontramos a dos personas que se desplazaban en una bicicleta, las cuales fueron objeto de un ataque sicarial por parte de unos sujetos desplazándose en motocicleta. En el hecho fue lesionado una de las personas, la cual presenta varias heridas en su cuerpo. El Departamento de Policía adelanta las investigaciones correspondientes para esclarecer este hecho. Esta persona está siendo atendida en un centro asistencial en el municipio. Está con pronóstico reservado, esperando avance en su salud. De la misma manera, tenemos a nuestras unidades de policía judicial y del modelo nacional investigando las posibles causas del hecho. Por el momento la intranquilidad se apodiera de este sector ante este hecho que pudo dejar más personas heridas.